Ruth E. Carter es una ganadora del Oscar por la película Black Panther. En la película Mi nombre es Dolemite, Ruth E. Carter trabaja ahí como jefa de los vestuarios y toda la cosa. Y para muchos de la industria de Hollywood, ella es una de las mejores porque no solamente sabe de moda, sino es que a través de sus vestidos cuenta historias. Gracias al trabajo de ella, esta película es como una máquina del tiempo para irnos al pasado, a la época de los 70's, y ver cómo era la cultura afrodescendiente en esa época y todas las diferentes problemáticas que estaban viviendo en la industria de Hollywood. Es sorprendente que como en cada una de las escenas, todos los personajes que salen ahí se distinguen cuál es el rol de cada uno a través de los vestuarios, desde pimps hasta prostitutas. Y eso lo vuelve increíble. El trabajo de vestuario del personaje Rudy es sorprendente porque no solo nos transporta a la época de los 70's con su estilo, sino que el personaje Rudy tiene un estilo propio de los años 70's. Otro personaje que se trabajó muy bien en el vestuario fue Lady Rip, porque se ve cómo la evolución de este personaje se ve también en su vestuario. Desde las primeras escenas, donde utiliza colores oscuros, hasta poder transformarse en una reina y tener un montón de colores en cada uno de sus vestuarios. Ahora aprecio y respeto mucho más este trabajo de producción de vestuarios y me ha hecho caer en razón de que los personajes también a través de los vestuarios comunican mensajes subconscientes sin necesidad de palabras. Así que, muchísimas gracias.